Llega el cuarto aniversario de Boutique Roper, la moda tu estilo. Distribuidores autorizados de las marcas Violet Jeans, Ragazza Latina, Top Cassie y Pepe Revolution. Este sábado 13 de abril, a partir de las 6 de la tarde, en calle principal Acunzaro, Usak, Colonia Visted, Mosa Chiquimunilla. Tendremos rifas, concursos, cantantes y linda pasarela en ropa colombiana y más. Sin faltar, toda la descarga musical de la espectacular Mambo Music Plus. Te esperamos en nuestro cuarto aniversario, Boutique Roper, la moda tu estilo.